Lo siento El taxi te espera Y no hay manera De volver atrás Porque tú Ya lo sabías Que esto pasaría Y ahorita te vas Este amor Era sin amor Y tarde o temprano Tenía que explotar Aquí yo Era el malo del cuento Y a cada momento Te tenía que rogar Pero al fin Tú ya estás fuera de mi vida Y no niego Que te quería Pero poco a poco La fe te perdí Lo siento por ti Que después de tenerlo todo Hoy te quedo sin nada Más deseo que ahora Tu duda se caiga aclarada Porque sabes bien Que te va a doler Este amor Era sin amor Que tarde o temprano Tenía que explotar Aquí yo Era el malo del cuento Y a cada momento Te tenía que rogar Pero al fin Tú ya estás fuera de mi vida Y no niego Y no niego Que te quería Pero poco a poco La fe te perdí Lo siento por ti Que después de tenerlo todo Hoy te quedo sin nada Más deseo que ahora Tu duda se quede aclarar Porque sabes bien Porque sabes bien Que te va a doler 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 Te va a doler Gracias.